Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Erika Palomares y el día de hoy estoy acompañada de la presidenta del DIF Municipal de Dolores Hidalgo, Yasmín Villanueva, y las cocinadas tradicionales Gloria y Eusebia, que nos van a platicar precisamente de este evento que tendrán el fin de semana. Muestra Culinaria Ñañú Otomi, y pues bueno, es un placer tenerlas con nosotros este día. Hola Erika, muy buenos días, muchas gracias por tu espacio que nos brindas. Como efectivamente lo dices, estoy acompañada aquí de nuestras cocineras tradicionales, un orgullo dolorense. Agradezco el espacio que nos brindas para, sobre todo, para hacer la invitación a un evento que vamos a tener este fin de semana, sábado 20 de julio y domingo 21 de julio en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Va a ser en la comunidad del Llanito, una comunidad indígena, donde se va a realizar la sexta muestra culinaria Ñañú Otomi, donde ahí degustarán diferentes platillos, diferentes platillos tradicionales de las culturas. Es un evento muy bonito que lo que queremos hacer, la invitación a todo el público, a los guanajuatenses, a todo el turismo que quiera ir, porque ahí degustarán un producto rural, es un producto 100% rural que preparan nuestras cocineras tradicionales, con las recetas de los antepasados, y sobre todo, pues también que pasen a conocer la comunidad del Llanito, una comunidad con mucha historia, sobre todo porque contamos ahí con un museo rural, un museo rural de exvotos, y pues ahí se trabaja mucho nuestras culturas prehispánicas y otomís, y pues aprovechar para degustar toda la variedad de productos, muchos productos que trabajan nuestras cocineras, que son recetas de sus antepasados. Claro, y la importancia, ¿no?, de mantener estas tradiciones, de mantener estos ingredientes, y de que perduren con los años, ¿no? Claro que sí, bueno, son recetas que ellas también heredaron, y que sobre todo, pues que también ellas van a heredar, pero nosotros también queremos compartirlas, queremos compartirlas como municipio de Dolores Hidalgo, queremos que más turistas se acerquen, que conozcan nuestra cultura, que conozcan nuestra tierra, y pues que acudan a este evento, es un evento muy bonito, donde aparte va a haber evento cultural, y bueno, pues podrán degustar infinidad de platillos otomís. ¿Cómo nace este proyecto, no?, esta idea de impulsar también desde el gobierno municipal este tipo de eventos culinarios y por supuesto de tradición? Bueno, este proyecto nació hace seis años a través de la Universidad de Guanajuato, y bueno, posteriormente se le ha venido dando seguimiento a través de los diferentes gobiernos, ahora nos tocó a nosotros, y sobre todo, yo estoy aquí apoyando, apoyando a nuestras cocineras tradicionales, porque ahora las mujeres hemos ganado un lugar, y sobre todo, pues ahorita también yo estoy apoyándolas a ellas para empoderar a nuestras cocineras tradicionales, que es un proyecto que también tiene nuestro presidente municipal, Miguel Ángel Rayas, donde me ha pedido que venga en su representación, pero yo también vengo con mucho gusto a apoyar, sobre todo porque las mujeres ahora ya estamos abarcando otros ámbitos, y sobre todo ahorita impulsar a nuestras cocineras. Por allá tenemos a las cocineras, a las estrellas de este evento, pues platicar de la importancia precisamente que tiene el promover estas tradiciones por allá, y que visiten por supuesto la cuna de la independencia nacional. Bueno, pues, muchas gracias por este espacio, yo soy Gloria Vázquez Sánchez, tengo el cargo de delegada de la comunidad del Llanito, como lo dijo ya la señora Yasmín, creo que estamos ejerciendo ya, pues también, esa parte de trabajo que anteriormente, pues según era como nada más le correspondía al hombre, pero creo que estamos ya en ese plan de trabajo, en esa equidad de género, que creo que, pues, tenemos que trabajar en conjunto. También soy cocinerada tradicional, y pues, gracias por este espacio que nos brindan. Este proyecto son seis años ya de trabajo, lo decía la señora Yasmín, el programa de la Universidad de Guanajuato trabaja desde hace 20 años con nosotros, y este gran proyecto, ellos fueron nuestros impulsores, ya que a través de trabajos que han realizado con nosotros, pues ellos mismos nos enseñaron a descubrir todas las riquezas, las riquezas y los, yo digo, las riquezas, los tesoros que estaban ahí escondidos, y riquezas y tesoros porque son herencias de nuestras abuelas, herencias de nuestros antepasados, así como la tortilla sellada, la tortilla ceremonial. Nosotros ahorita en este proyecto la estamos dando a conocer, porque anteriormente nuestras abuelas, ellas solamente nos la mostraron a nosotros, ellas no se la mostraron al pueblo, a la comunidad, a nadie, sino solamente nos enseñaron el significado, el por qué se hacía, por qué, a dónde se tenía que estar esa tortilla ceremonial, que era a la ofrenda de la fiesta patronal y dedicada a las ánimas, igual, ellas se la dedicaban igual a las personas que ya no estaban entre ellos, ahora nosotros se la seguimos dedicando igual a ellos, porque tampoco ya no están todos nuestros abuelos con nosotros. Entonces, pues de ahí surge ese proyecto e iniciamos este grupo de 15 cocineras, que la verdad, pues, hemos trabajado en conjunto, en unión y también con disciplina, para poder seguir y para poder sobrellevar este gran proyecto. Entonces, sí queremos que nos vayan a conocer, cada año van de diferentes lugares, eso nos enriquece mucho, nos da, pues, más fuerzas para seguir trabajando de diferentes lugares, cada año nos visitan, entonces, esa es la invitación de estar aquí, que todos los que nos ven, nos escuchen, puedan llegar al llanito, para que puedan degustar de todo lo que les tenemos preparado. Estas 15 cocineras, estas 15 cocineras, este, van a preparar cada una diferentes platillos, para que todos puedan disfrutar. Pues, sin duda, es historia, ¿no?, también que se transmite de generación en generación, a través de la gastronomía, de todos estos ingredientes, y, pues, bueno, Eusebia, también platicar un poquito, ¿no?, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta, en esta muestra gastronómica?, ¿qué platillos son los más tradicionales por allá?, ¿qué ingredientes son los que la gente puede degustar? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eusebia, como dije al principio, Eusebia Godínez, yo soy de la comunidad de, indígena del Llanito, orgullosamente cocinera. Pues, vamos a tener muchísimos platillos, yo creo que ahorita no terminaría de nombrarlos a todos, somos 15 y entre las 15 van hasta 10 platillos por cocinera, para que se animen a ir, ¿verdad? Antócanos, antócanos. Los que más se antojarían serían, pues, los capones, quelites, y, por supuesto, todo va acompañado con la tortilla ceremonial, las tostadas ralladas, los burritos rellenos de frijoles enchilados, con una salsa bien picosa, ahora sí que picosa y no picosa, el sabor de, al gusto de la persona. Pues, no puede faltar, hay muchísimos, está el caldito de rata, el caldo de conejo, la ardilla en Chile Chipotle, en Chile Pasilla, en sus diferentes presentaciones. ¿Qué puede visitar, además de esta muestra, la gente que vaya por allá al Llanito? ¿Qué es lo que hay para ver también en aquel lugar? Pues, nosotros también contamos con nuestra historia, tenemos, pues, ahora sí que van a poder, en cuestión de historia y nuestras culturas, pues, van a poder degustar de las bandas de viento, que son de la misma localidad, las danzas, podrán visitar el templo, que, pues, tenemos pinturas rupestres, que están en restauración, pero son pinturas del siglo XVIII. Y, aparte, todavía también se trabaja la alfarería de barro, todavía van a encontrar la alfarería de barro por los torneros de la misma comunidad. Entonces, todo lo que van a encontrar es por ciento natural, ya que la tortilla ceremonial está hecha del maíz criollo, del maíz que todavía se siembra en la misma comunidad. Mis compañeras todavía se dedican, algunas, a sembrar el maíz y para nosotros poder, este, ofrecer todavía unos alimentos nutritivos. De lo demás, es de lo de nuestra región, el quelite recolectado de la misma milpa que ya está ahorita, este, pues, ya en su crecimiento. Los nopalitos, pues, son del cerro, de lo que nos rodea. Entonces, todo lo que encuentren es por, pues, es lo más nutritivo que les podemos ofrecer en cuestión de, de nuestros alimentos. Entonces, hay muchas cosas, este, que ver en la comunidad de Llanito, pues, están invitados 20 y 21 de julio a la sexta muestra culinaria ñañú, otomí. Un evento exquisito, ¿no? En todos los sentidos. Y, pues, bueno, nada más para cerrar, ¿qué es lo que se espera en esta edición? Ya, bueno, pues, esperamos que acuda mucho turista, sobre todo, queremos compartirles una probadita de Dolores Hidalgo, de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y sobre todo, de nuestra comunidad de Llanito, y que conozcan nuestros productos turísticos rurales, porque así lo son, y, pues, que también, que apoyen a nuestras cocineras, porque han trabajado mucho por este proyecto, se le ha estado dando seguimiento, pero, pues, que acudan, no se van a arrepentir, van a disfrutar de un evento cultural, y aparte, pues, van a conocer toda nuestra raíz, toda nuestra cultura del Llanito. Llanito se encuentra ubicado en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Pues, bueno, nosotros les agradecemos el habernos acompañado en este espacio, traernos esta invitación, y, pues, ya está hecha la invitación también para todos ustedes, para que visiten el Llanito y esta muestra culinaria, que sin duda, los va a dejar con un buen sabor de boca. Hasta la próxima.